Ya llegó, ya llegó. Llegó antes de lo esperado de hecho. Tuve que aguantarme en abrirlo porque todavía no había subido el video anterior. Fue una mala idea agarrarlo así, ahora no sé cómo voy a bajarlo para abrirlo. La marca es Rock Jam y pues esto fue una compra demasiado compulsiva. Mi guitarra se quedó en Perú, así que estaba triste. Igual no pensaba comprar una guitarra aquí porque las guitarras son normalmente muy caras y todavía no soy tan pro tocando guitarra como para decidir invertir tanto. Entonces no pensaba comprar, la verdad. Pero luego apareció esto y decía kit de guitarra con un montón de cosas dentro de la foto. Supuestamente vienen guitarra, estuche, afinador, cable, amplificador, todo lo que se puede necesitar para tocar guitarra. Entonces estaba súper asustada porque por el precio que estaba dije no creo que sea la mejor calidad. Obviamente no es una guitarra de súper calidad. Pero la gente decía, estaban divididos en dos tipos de personas. Una persona que decía es lo mejor que he podido comprar, la relación calidad-precio es lo mejor, le regalé esto a mi hijo por navidad y le encantó y demás. Pero otras personas decían era súper mala calidad que había llegado con huecos, que había llegado con humedad, que había llegado casi rota o que estaban tocando un par de meses y luego ya se rompieron las cuerdas. Igual viene con cuerdas de repuesto, pero aún así me preocuparon de esos reviews. Así que estaba dudando hasta el final si comprarlo o no comprarlo. La verdad dije, bueno, será buen material para el video. O sea, si es que no sale bien, al menos será gracioso. Si sale bien, tendré mi guitarra. Entonces vamos a ver. Fue un súper mega deal. Creo que costó menos de 60 libras, o sea, como menos de 300 soles para todo el pack, incluyendo amplificador. Entonces me pareció un buen precio para una persona que quiere tomar si es que ya han estado tocando guitarra o para recién empezar a practicar. Nuevamente mis skills de abrir cajas no serán los mejores y me da miedo arreglo mal. Bueno, como lo han notado, ya no está mi ayudante chatuno de mi chicas. Pero seguro no se parece porque le gustan ya las cajas. De hecho, cuando llegó esto se puso a olerlo hasta por encima. No sé si es que ella será la que le ha hecho este hueco o si es que ya vino así. No recuerdo la verdad. Ojalá, por favor, crucen los dedos, recen, manifiesten, lo que crean, para que salga bien. Porque si no, habré perdido plata. Y ya. Otra caja dentro de la caja. Uh. Mala idea abrirlo por este lado, tal vez. Uh. La Michita asustó. Necesito una persona fuerte. Ya Michita, ayúdame. No va a funcionar esto. Voy a levantar. Fracasando en la vida, 2.0. Uh. Casi se va todo. Ya. Está así. Está así, más o menos. Ok, es caja dentro de la caja. Estoy pésima abriendo paquetes, me parece. Se logró. Se logró sacar. Ya. Ya. Ya está así. 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 De abrir. Pues, al parecer no está. Tiene grapas, eso. Malas ideas. Malas decisiones. Uh oh. ¿Está toda grapa? Espero que se vea a abrir así. ¿Me imaginas? Sí. Cosa número uno. Tuner. O sea, un coso para afinar. Ok, es súper miniatura. Pero supongo que hace su trabajo. Esto se agarra como un gancho. Oh. Vino con una batería. Pero este gancho se pone en el brazo, en el... Sí, en el mango de la guitarra. Ah, mirá el mango. Y, pues, imagino que se prende aquí con este botoncito. Y luego aquí va saliendo si está como que más abajo de tono o por encima para que uno vaya ajustando lo que es su guitarra. Las guitarras normalmente no vienen tuneadas. O sea, no vienen... Listas para tocarse. Vienen normalmente fuera de tono porque... Pues han pasado mucho tiempo sin ser tocadas desde que las fabrican. ¿Qué significa este cuadrado que está adentro? Y... ¿Para qué lado va esto? ¿Así o así? Tengamos presión. Voy a ponerlo así. No funciona, entonces está al revés. Oh, lo quemé. De hecho, tiene aquí un manual. Clásico de personas, no leer el manual. De frente, ponerse a usarlo y manurarlo. Yo. Pues... Este es un manual. Solo dice como prenderlo, apagarlo, cuáles son las partes del coso este. ¿Qué más? Más cartones, obviamente. Oh. Ok. Una clara que dice Rod ya. Aquí también dice lo mismo. A ver. Esto por aquí. Y... Esto por aquí. No sé. ¿Qué será? ¡Michita! Oh, ya sé. ¿Qué puede ser? Esto es para parar la guitarra. Uh... ¡Bien! ¡Qué chévere! Ya de por sí esto me parece buena calidad. No sé si se ve, pero todos los detalles están bien acabados. No se ve ni siquiera algo como que mal terminado, mal pintado. Acá se pararía la guitarra, ¿sí? Entonces lo voy poniendo por aquí al costado. Mientras tanto la michita lo voy a utilizar como cama o yo así. ¡Oh! Acá tiene un ganchito. Me olvidé. Aprobado. Primera parte del kit. ¿Qué más? Tenemos un capo. O capo traste. O como le llamen. En sus países. Claro, si es que este capo me ayudara a salir. No quiere salir. Obviamente el packaging. O sea, las cajitas y demás son simples y sencillas. Pero no deja de decir su marca. Rock Jam. Así que está bien. Mantiene su identidad. Lo rompí. Ya. Ya se rompió. Ya fue. Ya fue. Perdón. Perdón. Se rompió. Y esto es. Obviamente este sí se ve que es de un plástico más barato. No sé si logran apreciar como que los detalles de ahí. Pero cumple su función. O sea, la idea del capo es mantener presionadas las cuerdas. O sea, se mantienen tensadas en una parte del brazo. Es como si empezara desde ahí el sonido y ya no empieza sus acordes desde el inicio. Donde se conoce que se toca, sino a partir de donde está puesto el capo. Entonces eso hace que se genere un sonido diferente. ¿Qué más? La correa. La correa. Ah, esto también es algo que en los reviews se estaban quejando bastante. Igual es solo una correa. O sea, se puede comprarlo. Pero entiendo que la gente se queje de eso. Es que un producto no llega perfecto, ¿no? Pero... Pues... No sé qué es esto. Pero es una correa para cargar la guitarra. Elásticos. Pues sí, se ve de una calidad relativamente sencilla y es delgada. Esto parece coruspundo. O sea... Creo que no es... No va a ser lo más resistente para cargar la guitarra. Y no sé qué tan largo puede ser esto. O sea... No sé. Se lleva así, ¿no? Algo así. Algo así. Pero... Esto debería poder ajustarse, claro. Porque aquí tiene doble. Entonces esto se ajusta. Para que esté al largo en que ustedes lo requieran. O sea... Que no quede tan arriba, ni más abajo. Y demás. Entonces... No sé la verdad para qué servirá esto. Tal vez le sobró y lo pusieron. Estuche de guitarra. Huele a una mochila barata. No está mal. Porque... Tampoco son malas las mochilas. Que son baratas. A menos que le pongas mucho peso. Obviamente se rompe. Y en este caso al poner una guitarra dentro de un bolso de este material. Pues... Podría ser peligroso. Tiene... Tiene su bolsillito aquí. Así que está bueno porque aquí pueden llevar sus accesorios. Entonces... Creo que tiene lo que necesita. Esto es para que se lo cuelguen en la espalda. Y... Anden ahí ya como un... Roquero. ¿Qué es esto? Fotos de niñitos. Al parecer... He comprado una guitarra de niños o... ¿Me están bromeando? No, ¿verdad? Porque decía tamaño completo. Confiemos, ok. Confiemos del final. Y en un toque voy a sacar la guitarra. ¿Qué es esto? Electric guitar. Guitarra eléctrica. Instrucciones de ensamblaje. What? Oh, ok. Ah, pues ese... Ah. No sé, pero ahí dice que esa corredita viene con un hilito y que está bien que venga con eso. Pues aquí está todo lo que supuestamente viene, ¿no? Y acá en la otra hoja se ve como también tiene un amplificador para luego tocar la guitarra y que suene de verdad como un concierto de rock, obviamente. Tenemos cuerdas de repuesto de la guitarra. Probablemente no sean las mejores cuerdas de repuesto, pero siempre es bueno tener algunas ahí a la mano por si se te rompen porque es relativamente común que te rompan las cuerdas. Depende también de cómo toquen. Vino esta bolsita también. Eh... Aquí está el cable para el amplificador. Están varias plumillas, uvas o uñas, como les llamen. Estas son del mismo grosor. Dos más. Me faltaron. El cable para el amplificador. Este es el brazo trémolo. O trémolo. No soy la más experta en guitarras para nada, así que no sé cómo se llama esto. Bueno, esto podemos ver que ha llegado un poco sucio o si es que así es. Pero sí recuerdo que cuando tenía mi guitarra esto iba como que ajustado en la parte donde se toca, pero estaba ahí. Y no sabía exactamente para qué era, pero sí era como que lo presionaba así y sonaba como que uuuh. Estas cositas sí se llaman allen keys, pero no sé exactamente para qué funcionan. La michita quiere atacar mi trípode. Oh, creo que esto es para guardar todas las plumillas que vinieron. Porque se ve que adentro pueden ir cosas. Todas estas vinieron y... Vamos a ver si entran aquí o si estoy haciendo cualquier cosa y luego lo estoy malibrando. Oh, esto se presiona. Creo que es otra cosa. Creo que son otras cosas y yo lo estoy malibrando. Sí, ignórenme. No sé, no sé qué es eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Falta lo más importante, la guitarra, obviamente. Sí, este es. Esta es... Ah, tengo miedo, tengo miedo. No, tiene huecos atrás. Tengo miedo de que sean huecos también para la guitarra. Por aquí creo que todo está bien. Uuuh, es negra con blanco. Pero por aquí atrás tiene unos huecos. Vamos a ver, pues. Vamos a ver. Ojo que falta el amplificador. Ya se lo hemos hecho. Por favor. No quiero tirar mi plata a la basura, por favor. Ya. Tiene una liga. Súper protección una liga. Mechita. Casi aplasto la mechita con la guitarra. Tengo miedo, gente. Tengo miedo, recen. Uh. Encima la volteo yo. A ver. Hasta aquí está bien. Aquí. Ya empezamos con los problemas que la gente mencionaba en los reviews. Que... Es que esto se ve como que un poco... Como de humedad. No huele a humedad. No es que lo toque y salga algo sucio. Bueno, sigamos. Menos, hasta aquí lo veo todo aceptable respecto al precio. Tengo miedo de lo de abajo porque vi fotos de gente que le llegó literal con un hueco como si se hubiera apolillado. Pero grueso el hueco. Entonces eso abre puertas a que más bichos se metan y le sigan haciendo daño a la guitarra. Entonces... Yo... Tengo miedo. Pero el hace se mantiene. Ya. Tenemos una parte de la guitarra que está bien. Por favor, díganme que está todo bien. Ya. Acá se ve como que un poco muncha. Ah, bueno. Solo era pintura. Ya la limpié. Sí, efectivamente. Es como que... Pintura. Digamos que una guitarra se ha quedado... Se ha chocado con otra guitarra. O la han parado sobre una pared y... Se agarraba esa pintura. Pero... O sea... Se limpia y ya está. Me parece que está bien hasta ahora. Ah, está bien. Sí. Wow. No lo puedo creer. No lo esperaba. Respecto a mi tamaño... No sé si esté perfecto como para mí. Creo que sí. O sea... Bueno, está sonando súper horrible. Para eso... Obviamente existen aplicaciones para tunear. Porque no pienso usar el tuner de... Que vino ahí. Porque... Me da flojera. Yo utilizo una aplicación que se llama... Guitar Tuna. Tiene ese singuelito. No sé si lo habrá ver. Sí. Tiene guitarra acústica. Guitarra eléctrica. Tiene... Bajo. Ukelele. Aquí... Les pide seleccionar qué instrumento van a querer tunear. Muestra esta imagen. Lo malo de ajustarla tanto a veces es que ya luego... Como va a estar tensa... Si... Hacen un mal movimiento, pues... Ahí quedó la guitarra. What? Desde que lo consiguiera como... Sol. Esto supuestamente debería ser sí. Y como ven por aquí, va diciendo como que... Debes tunearla más hacia arriba, más hacia abajo. O sea, como que... Ajusten un poco más o suéltenla un poco más. No me cancelen. Si la estoy tuneando mal. Está como que está un poco suelta. No quiere agarrar el... Uy. Wow. Esto está súper suelto. Y una vez que está tuneado, me dice... Bueno, ahora vamos a tocar algo. Pues no, porque... No. A ver cómo suena ahora. Ya no se toca la guitarra, al parecer. Pues... Intentemos con... Amplificador. Ahí está. Y ahí me está el indicador de que tienen el chofe... De UK. Así que estamos agradecidos por eso. Está un poco chancada la caja, pero... Detalles. No creo que eso me logre... El amplificador, ¿no? Gente, estoy sudando demasiado. No sé cuántos grados ya habrán. De hecho, la michita se está muriendo aquí. ¿Qué le pasa? Hola, michita. ¿Qué pasa contigo? No sé si. La caja. Fácil están los enchufes. Y es el enchufe De UK, gracias Estamos agradecidos Ya, tenemos el enchufe Falta el amplificador No sé por qué tiene un mega hueco aquí Tal vez habían ratas Y se lo comenzaron a comer Nuevamente esta foto Diciéndome que compraron Una guitarra de niños Imagino que adentro Tiene unas instrucciones Un manual de uso Del amplificador Nosotros no leemos manuales De frente vamos a la acción Pues es así Y aquí en estos cositos, estos ganchitos Va lo que dejé por aquí Probablemente para que luego se pueda atrasar De mejor manera No la están cargando Así como yo ¿Cómo? Ah bueno Se hace así Y ya entra todo el grande también Pues como que así Como que así tan grande no es De hecho Nadie necesita eso ¿Quién lo necesita? Esto se conecta por atrás Ahí está Ahí está Qué bonita No sé No sé que había roto No Si rompí algo Era una galleta de la michita Que estaba aquí Y se aplastó Pobre Ya Tengo miedo Tengo miedo De prenderlo Y que explote algo No pasó nada De hecho ¿Cómo va a pasar algo Si esto está apagado? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Está rojo Funciona Input Input Quiere decir Entrada Entonces Tenemos Recuerden que vino con nuestro cable Para el amplificador ¿Cuál va a cuál lado? Este aquí El que está dobladito Aquí Y el que está largo Por aquí Porque tiene una entrada grande Entonces Vamos a ponerle volumen De hecho acá también se puede controlar el volumen Esto es para que Esto de aquí Es para que se elija De qué De qué lado van a salir El sonido Es como que si acá Vieron micrófono Acá también Y acá también Con estas barritas Si es que está todo para abajo Es porque solamente va a tomar El de este Si es que está El siguiente Va a tomar el de estos dos Es que toca el siguiente Va a tomar solamente el del medio Después el siguiente Va a tomar estos dos Y el último Pues tomaría este último Entonces Esos De las pocas cosas que sé De guitarra Y estos puntitos que están En los trastes Les ayudan a poder encontrar rápidamente El número de De trastes O sea Este es el 3 Este es el 5 7 9 12 15 17 19 21 Entonces Hay muchas canciones Que utilizan 3 con 5 5 con 7 Y van moviéndose así Entonces esto es una ayuda Para que no tengan que estar contando Obviamente luego La mano se acostumbra Y van a estar moviéndose así Pero al inicio Pues es difícil Y uno va contando 1, 2, 3 Y luego pone sus dedos Entonces esto ayuda bastante Estos puntitos No solamente están aquí Sino también En la parte superior Hay unos pequeños puntitos En esta línea Un momento de la verdad Volumen Volumen Identificador En esta línea En esta línea ¡Gracias! Funciona, salió bien Pensé que iba a salir mal Pensé que iba a salir un video así para poner Compré la guitarra más barata de Amazon Salió mal, pero no, salió bien Bueno, pues Teniendo por aquí a la amiga guitarra Y a su mejor amigo El amplificador por aquí Puedo decir Que todo salió bien En contra de lo que todos imaginaban Y tenemos un montón De cositos De púas, ¡ah! por cierto El capo, pues después de pelearme Con el capo y hacerlo bastante presión Está por aquí y luego hace que suene diferente Ya, ojalá que esto sirva Después, no puedo sacar Esta cosa porque creo que la puse mal Voy a buscar la michita que sí tiene Aguñas, mentira Y sí, eso sería todo por el video de hoy Gracias Orbea